Ustedes saben de que cualquier tipo de transacciones en dólares superiores a 2 mil dólares se aplica a un impuesto, el ITF, es el 0,15% del monto de transacción. Ahora, ¿cuál es la finalidad de este impuesto? Es precisamente establecer que todas las transacciones deberían ser en moneda nacional. Entonces, queremos generar una confiabilidad en la moneda nacional. Actualmente, solamente el 7% del 100% de las transacciones que se realiza se hace en moneda extranjera. Entonces, queremos obviamente que desaparezca ese 7% y nacionalizar todas las transacciones que se establecen. 15% es el 2015, el 2016 es 20%, 2017 es 25% y el 2018 es 30%. Gracias por ver el video.